Colors before objects. Los colores antes que los objetos. Colors before objects. En español nosotros decimos un traje negro. De primero decimos el objeto y después el color. Pero en inglés es muy diferente. De primero dices el color y luego el objeto. Por ejemplo, en este caso el color es black y el objeto es suit. Así que tendrías que decir black suit. De primero el color y después el objeto. This is a black suit. Este es un traje negro. This is a black suit. Black color suit object. This is a black suit. Repeat. This is a black suit. En español nosotros decimos una blusa anaranjada. De primero decimos el objeto, blusa, y luego el color, anaranjada. Pero en inglés es muy diferente. Tienes que cambiar el orden de las palabras. En inglés de primero dices el color y luego el objeto. Por ejemplo, color orange. Objeto blouse. Orange blouse. This is an orange blouse. Esta es una blusa anaranjada. This is an orange blouse. Repeat. This is an orange blouse. En español nosotros decimos una sombrilla, verde. De primero decimos el objeto, sombrilla, y luego el color, verde. Pero en inglés es muy diferente. Tienes que cambiar el orden de las palabras. De primero dices el color, green, y luego el objeto, umbrella. Green umbrella. This is a green umbrella. Esta es una sombrilla verde. This is a green umbrella. Repeat. This is a green umbrella. Listen again and repeat. This is a black suit. Color, black. Object, soot. This is a black suit. This is an orange blouse. Color, orange. Object, blouse. This is an orange blouse. This is a green umbrella. Color, green. Object, umbrella. This is a green umbrella. So, remember, we use colors before objects. Así que recuérdate, usamos los colores antes que los objetos. Que no se te olvide. Also, we use colors here. O que no se te olvide. Sí. 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 Gracias.